Solo un cigarro Calma mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si esta noche Me quita el sueño Si este día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar Dime qué sé yo Con mi cariño Ve como un niño Busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Ves lo que pasa? ¿Dónde estás? Si esta noche Me quita el sueño Si este día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene tu caminar ¿Por qué no vienes? Música